¿Por qué? Pues si no se confunden, se confunden, ya no saben ni qué onda y las fórmulas, pues la verdad es que muchas veces son muy parecidas. Utilizamos casi los mismos términos la mayoría de las veces, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, si tienen dudas con los problemas del proyecto hasta ahorita, al final me avisan para volver a conectarnos, ¿va? Y mientras, pues vamos a empezar entonces. Tenemos ahora ya la segunda parte de electricidad que es electrodinámica. O sea, nosotros terminamos de ver lo que es electroestática, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que la electroestática era todo lo que tenía que ver con las corrientes, pero como, pues que no se movían, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver ya la parte contraria. Vamos a ver la electrodinámica, que es la rama de la electricidad que se encarga de estudiar las cargas en movimiento, ¿de acuerdo? Ahora bien, nosotros sabemos ya que entonces la forma como más cercana que nosotros tenemos de la electrodinámica con base a la electricidad son las corrientes eléctricas. Y estas corrientes eléctricas van a través de cables, cables que hacen que llegue la electricidad a nuestra casa, por ejemplo, a su escuela, al negocio, etc. Estos cables nosotros los vamos a nombrar como conductores porque nosotros también ya vimos el tipo de material. Estos cables normalmente tienen bronce o cobre en su interior, que son conductores de electricidad, ¿de acuerdo? ¿Qué es una corriente eléctrica? Es el flujo de electrones que circula a través de un material conductor. Se conoce también como el transporte de carga eléctrica de un punto a otro porque literalmente es lo que hace, ¿de acuerdo? Le sirve de transporte a la electricidad para poder llegar a diferentes lados. Por eso casi todos, más bien todos los electrodomésticos ahora, utilizan cables a través de los cuales, pues nosotros podemos recibir esa carga eléctrica en el dispositivo o en la televisión, en la compu, en el internet, etc. ¿De acuerdo? En las herramientas y todo esto, ¿va? Y bueno, con este mapita es como todo lo que nosotros vamos a alcanzar a ver de electrodinámica. Por el momento vamos a, tenemos que la electrodinámica son las cargas en movimiento a través de una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica se puede dividir en alterna y continua. Se rigen con la ley de Hohm, que relaciona la intensidad de la corriente, la resistencia y el voltaje, ¿de acuerdo? Y por este lado tenemos también los circuitos de corriente, que son tres diferentes, serie, paralelo y mixto. Entonces, pues vamos a alcanzar a ver todo esto antes de que se termine nuestro tercer parcial, ¿de acuerdo? Ahora, los tipos de corriente que nosotros conocemos, o bueno, más bien que vamos a conocer, o bueno, ustedes, pero se conocen dos. Es aquella en que el flujo de cargas recorre el conductor continuamente, ¿de acuerdo? Por eso la vamos a llamar continua, siempre en un mismo sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente, bueno, por ejemplo, la gráfica que yo les coloco aquí va directa, ¿de acuerdo? Nunca se mueve, siempre va de un sentido al otro y nada más. Este tipo de corriente es generado por pilas o baterías, ¿de acuerdo? Aquí hay algunos ejemplos y pues pueden ver que puede ser cualquier tipo. Y la alterna es aquella en el que el flujo de la carga se mueve alternadamente dentro del conductor, desplazándose de un sentido a otro. Es decir, que la carga va y viene, va y viene una y otra vez. Así como se ve también en su grafiquita, pues es un movimiento continuo de la corriente hasta llegar a donde va. Este tipo de corriente es producido por generadores eléctricos, por ejemplo. Ya es algo más grande, ¿de acuerdo? No es como las pilas que nosotros utilizamos en nuestros controles, etcétera. Ahora, para nosotros poder modificar o cuantificar una corriente eléctrica, se utiliza el concepto de intensidad de corriente eléctrica. Esta intensidad es la carga total que va a circular a través de nuestra sección del conductor, ¿de acuerdo? Esta intensidad de corriente es con qué tanto voltaje atraviesa nuestro conductor, ¿de acuerdo? Y esto va a ser por cada unidad de tiempo que utilice para atravesar esa corriente. Matemáticamente tenemos esta fórmula en donde tenemos intensidad de la corriente, carga que pasa por el conductor y en qué tiempo lo hace, ¿de acuerdo? Una nueva unidad de medida que vamos a observar nosotros es amper. En amper se va a medir la intensidad de la corriente, ¿de acuerdo? Siempre, siempre, siempre nos tienen que quedar en esto. La carga, pues como ya lo conocemos, lo vamos a medir en coulots y el tiempo en esta ocasión lo vamos a medir siempre en segundos. Si nos lo dan en minutos, que lo dudo, va a ser siempre en segundos, ¿de acuerdo? ¿A qué creen que se deba que sea en segundos que pasa una corriente eléctrica a través de un cable? Despierten. Le pregunto a quien yo quiera. Sí, está bien. Corran. ¿Pregunto yo? Sí, Gilberto, Lorena, Daphne. Bueno, a ver, vamos a ver. Es porque... Ah, ¿por qué? Bueno, porque yo creo que es muy rápido, ¿no? La intensidad, yo creo que no se puede tardar tanto. Yo creo que es, pues, no sé cómo me suena más a la, este, ¿cómo se llama? Pues al tiempo de la luz, no sé, es algo muy rápido. Ok, ya te entendí. Exactamente es a lo que yo me estaba refiriendo. No sé qué se estaban imaginando ustedes o se estaban elaborando una respuesta súper densa, pero la realidad es que la electricidad llega en segundos, ¿cierto? Cuando ustedes conectan su televisión, ¿cuánto tiempo se tarda en prender después de que la conectan? ¿Se tarda horas o se tarda minutos? No, ¿verdad? No, solo son segundos. Solamente son segundos. Por eso mismo es que siempre, siempre, siempre lo vamos a medir en segundos. Nuestros problemas pueden ser muy imaginativos y pueden nos decir, no sé, se tarda 0.3 minutos, pero pues nosotros si lo convertimos a segundos, veremos que es súper poquito tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, un ejemplo de la siguiente como fórmula que podemos sacar de esta, de acuerdo al triangulito que les mostré, o como ustedes se acomoden a hacer el despeje, tenemos entonces que el tiempo lo vamos a medir como la carga sobre la intensidad de corriente. ¿Cómo mediríamos entonces nuestra carga? De acuerdo a estos datos. ¿Cómo quedaría mi fórmula? ¿Carga por intensidad de corriente y tiempo? No, carga igual a intensidad de corriente por tiempo. Ah, ¿yo cómo? Sí, carga es igual a tiempo por intensidad de corriente. Y esas son las tres formulitas. Bueno, hoy ocuparemos dos. Está súper sencillo, pero son las fórmulas que se utilizan aquí, ¿de acuerdo? Si quieren anotar las tres, anótenlas. Si quieren anotar una y saben utilizar el triangulito, con eso no va a haber ningún problema, ¿de acuerdo? Solo acuérdense bien de las unidades. Estas sí son las únicas en las que vamos a estar con amperes, con coulombs y con segundos, ¿de acuerdo? Y listo, entonces, necesito que con esas fórmulas hagan ustedes el problema. Está muy sencillo, no hay cosas ahorita extrañas aquí. Bueno, entonces, pueden hacer este o quien me ayuda a hacerlo aquí con todos. Durante un intervalo de tiempo de 10 segundos, circula por un conductor una carga de 55 coulombs. ¿Cuál es la intensidad de la corriente eléctrica? ¿Cuáles son mis datos? 10 segundos. ¿Y qué más? ¿Qué otro dato les dicen? 55 coulombs. 55 coulombs. ¿Y cuál es la fórmula? ¿Sí la anotaron? Intensidad es igual a carga sobre tiempo. Ok. Sustitución. Quedaría 55 coulombs entre 10 segundos. Resultado. Y nos da 5.5. 5.5 amperes. ¿De acuerdo? Ok. ¿Lo están copiando? Para hacer el siguiente y avanzar con nuestros temas. ¿Tienen duda? ¿No? Ahí 5.5 A es lo mismo a intensidad. Intensidad de la corriente es igual a 5.5 amperes. ¿Listo? Sí, ya puedo cambiar. Siguiente. ¿Y Analao, ¿me ayudas? Sí. Aquí tenemos la intensidad de corriente que son 50. Ok. Tenemos la... La carga que son 55. Entonces, lo que queremos es el tiempo. Ok. ¿Cómo te queda tu fórmula de tiempo? La fórmula de tiempo es igual a 55 sobre 50. Ok. ¿Cuánto te queda? Me parece que es 1.5. No. No, 1.1, ¿no? No sé. ¿Estás segura? Voy, 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 voy. Sí, 1.1. Ok. Listo. ¿Tienen dudas con el segundo problema? Si se dan cuenta, estos primeros problemas sí están muy sencillos. ¿De acuerdo? Y es a lo que me refería. Hoy vamos a ver dos diferentes tipos. ¿Por qué? Porque el primero está sencillo. Y ahorita vamos a continuar con esto. Pero aunque esté muy sencillo, necesito que no se olviden de nada. Porque aparte de todo, de ser muy sencillo, se parecen demasiado problemas que hemos visto, como los del triángulo. En donde solamente hay que sustituir dos datos, hacer una división. Y eso es lo que nos hace un poco sencillo. Pero no quiero que lo confundan. ¿De acuerdo? Porque en el examen es cuando me doy cuenta si de verdad están entendiendo y comprendiendo cada uno de los conceptos que le estamos, que estamos dando en cada problema. ¿De acuerdo? ¿Tienen dudas con este? ¿No? Nada, seguros. ¿Sí? ¿Yoshua? ¿Lore? No, maestra, están bien, están fáciles. ¿Hasta el momento? Ok. Sí, hasta el momento. Bueno, ahora vamos a ver qué es la resistencia eléctrica. ¿De acuerdo? Les mencioné yo al inicio cuando empezamos a ver conceptos de acuerdo a lo que íbamos a ver, que la resistencia eléctrica era una oposición. Esta oposición es una oposición natural que presentan todos los materiales en mayor o menor medida al paso de una corriente eléctrica. Es decir, que siempre, siempre hay esta oposición. La diferencia es que algunas veces va a ser mayor que otras. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos el oro y el cobre. El oro pone mucha más resistencia que el cobre. Por eso es que, por ende, en los cables, pues normalmente encontramos este material. Porque este material lo pone menos resistencia al paso de la electricidad. Y así que sucesivamente con muchos otros materiales que igual ahorita vamos a mencionar. Ahora, la resistencia eléctrica, se van a notar con la R, y es, bueno, de un conductor, es proporcional a su longitud L e inversamente proporcional al área de su sección transversal A. ¿Qué quiere decir esto? Todo esto matemáticamente es esta formulita, de la cual ahorita vamos a estar hablando. Ahora bien, la constante de proporcionalidad, que ya habíamos visto el simbolito, que no es un simbolito, bueno, que no es la P, se denomina resistividad del material, que depende del material con que esté fabricado el conductor y la temperatura. Así que, con esto, nosotros vamos a obtener una tablita en donde nos va a decir el material y la resistividad que tiene ese material, para que cuando nosotros en nuestro problema veamos cobre, acero, etc., nosotros vayamos a esa tabla y veamos cuál es la resistividad de ese material para poder utilizar ese dato en nuestro problema. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos nuestra fórmula, que es resistencia es igual a resistividad por longitud sobre el área del alambre. ¿De acuerdo? La resistividad la vamos a medir con ohms por metro, la longitud del alambre en metros, siempre en metros, para que precisamente nos queden estas medidas de las cuales nosotros estamos apoyándonos. El área del alambre se va a medir en metros cuadrados y la resistencia del alambre en ohms. ¿De acuerdo? ¿Tienen dudas con esto? ¿Sí? ¿No? ¿Nada? ¿Cómo? No, no hay duda. ¿Ninguna? Es que no escuché, alguien prendió su micro, pero bueno. ¿Copiaron la fórmula nada más? Mínimo. ¿Sus unidades de medida? Consti. Ahora, la resistencia que se opone en un conductor cambia con la temperatura. ¿De acuerdo? Es decir, que va variando de acuerdo a qué temperatura tiene nuestro conductor. Si se conoce la resistencia a cero grados, se puede conocer también la resistencia a cualquier temperatura. Es decir, que nosotros tendríamos esta otra formulita. ¿De acuerdo? Entonces, ya es nuestra segunda. En donde tenemos la resistencia a cualquier temperatura, que es RT, la resistencia a cero grados, que es R0, y nuestro coeficiente de la temperatura de la resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, este va a ser nuestro coeficiente. El uno más solamente pertenece a nuestra fórmula y literalmente vamos a sumarle uno a eso que nosotros obtenemos. ¿De acuerdo? Entonces, ambas resistencias se van a seguir midiendo en ohms y el coeficiente de la temperatura siempre va a ser uno sobre grados centígrados, pero realmente esa unidad no tiene alguna relevancia para cambiar nuestro resultado. ¿De acuerdo? Digamos que esto lo vamos a encontrar precisamente en estas tablitas, que son las que yo les decía. En la primera nosotros vamos a encontrar la resistividad. Lo que yo les mencionaba sobre el aluminio, cobre, hierro, oro, plata, acero, mercurio y todos estos. ¿De acuerdo? La resistividad la vamos a encontrar aquí. Y el coeficiente de temperatura nosotros lo vamos a buscar en esta tablita. ¿De acuerdo? Igual a cada uno. ¿Cómo vamos a saber cuándo utilizar uno y cuándo utilizar la otra tablita? El problema mismo te lo va a decir. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita la tablita no la vamos a... Bueno, no les va a dar tiempo de copiarla, obviamente, pero creo que vamos a terminar temprano. Vamos a poder hacerlo de acuerdo a los problemas. ¿De acuerdo? Entonces, determina la resistencia de un alambre de cobre cuya longitud es de 50 metros y de sección transversal, y su sección transversal es de 8 por 10 a la menos 6. Como datos, me están dando la longitud, que son 50 metros. Me están diciendo... Que tengo una sección transversal de 8 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. ¿Y qué simboliza esto? ¿No? ¿Resistibilidad? Bueno, mi resistividad es de acuerdo a nuestro alambre de cobre que nuestra tablita viene, como ya les dije, es de 1.72 por 10 a la menos 8. ¿De acuerdo? Ahora, mi fórmula me está diciendo que tengo que multiplicar entonces mi longitud por mi resistividad sobre mi sección transversal. Entonces, hago mis operaciones y cuánto les queda. Lo pueden hacer directo o lo pueden hacer con desglose. ¿Cuánto queda de multiplicar 1.72 por 10 a la menos 6 por 50? ¿Ya? ¿Ya? ¿Quién lo hizo directo? ¿Quién lo hizo directo? ¿Y de aquí, de estos, bueno, de este grupo, quién lo hace con desglose? ¿Nadie? ¿Todos lo hacen directo? Bueno, ¿cuál es el resultado entonces? Pues no sé si estoy bien, pero a mí me salió 10.75. ¿Los demás? A mí también me salió 10.75 y la hice directa. ¿Seguros? ¿En qué se equivocaron entonces? Maestra, a mí me salió igual que usted. 0.1075. Entonces, con el desglose para saber en qué nos equivocamos. A mí me salió en notación. Había dicho que igual estaba bien. ¿Cómo te quedé en notación? ¿1. ¿1.075? ¿1.075 a la 11? Bueno, menos 11. ¿Qué? Este, por X a la 11. A la menos 11. ¿Y está bien tu notación científica por 10 a la menos 11? No sé, déjeme contar los ceros. Maestra, no está. Bueno, es que a mí me salió en el de desglose. Nada más me sale en el de 0.86. Sí, 4. 4. Entonces. A ver. 8 por 10 es la menos 6. Oh, por eso a ustedes les sale eso. Espera. Creo que yo puse mal el dato de mi tablita entonces. Porque es a la menos 8. Y yo le dejé el menos 6. Corrijan la potencia nada más. Aquí. En la de abajo. No, no es cierto. En la de arriba, en la de arriba. Es por eso que me salían tantos ceros a mí. Porque yo lo hice con la potencia correcta. Pero no lo anoté. Ahora sí ya me da. Y aquí son 2. ¿Sí? Les deben de salir 6. 6. ¿Sí o no? Bueno. Si no lo hacen de manera. Si lo hacen de manera directa. Pues ya no les sale este resultado de los 6 ceros. Ya les tendría que salir el 0.1075. ¿Listo? Los demás. ¿Sí o no? Ya salió. ¿Te salió con notación igual, Cris? No. ¿No? ¿Ya te salió correcto? Los demás. ¿Quién más de aquí les había salido en notación científica a la clase pasada? No me acuerdo. ¿Listo? Sí. Ahí. Me fui. Si no les ha salido, díganme si tienen dudas o algo. No sé. Pero después me van a decir. Y pues ya no me voy a acordar ni de qué estamos hablando. ¿No? ¿Listo? Ahora sí ya me sale. Sí, ¿ya te sale? Vale. ¿También a ti? ¿Todo bien? Sí, ya me salió. Y por acá tengo a Yari, Carla. No les escucho a ustedes. Yo no sé si sí. Jessy, Valery, Karen. Bueno. Brian, ahora también tú andas súper callado. Maestra, ¿le puede regresar tantito? Por favor. ¿Listo? Bueno, tú me avisas. Ya, ya está. Gracias. ¿Ya? Bueno. Ahora, tenemos que el segundo problema. Determina el valor de la resistencia del ejemplo 1 cuando permanece a una temperatura de 40 grados centígrados. Es decir, nosotros tendremos nuestra resistencia que nos dio como resultado 0.1075 ohms. ¿De acuerdo? Entonces, ahora mis datos. Me está diciendo que tengo entonces mi resistencia anterior que se va a convertir en mi resistencia a 0 grados centígrados. Porque ahí no teníamos temperatura, ¿cierto? Ahora, nos dice que a una temperatura de 40 grados centígrados, ¿cuál es mi coeficiente? Mi coeficiente yo lo busco en la tablita y estamos hablando de qué material estábamos hablando en el anterior. ¿Cobre? De cobre. Según la tablita que yo les coloqué. Bueno, a ver, déjenme ver si aquí tengo la imagen. Se ve medio borroso, pero tenemos nuestra resistencia. Bueno, aquí que es 0.00393. Entonces, lo colocamos y como les dije, la unidad va a ser grados centígrados menos 1. Aunque no interviene en nuestro resultado, ¿de acuerdo? Y pues nosotros lo que vamos a hacer es sacar la resistencia, pero cuando está a 40 grados centígrados. Mi fórmula queda así, ¿cómo queda su sustitución? ¿Víctima o voluntario? Me hizo una pregunta, Tota. Una respuesta, Tota. ¿Con respecto al 1, siempre va a ir el 1 ahí? Sí, yo por eso les mencioné. El 1 más forma parte de mi fórmula. Ese siempre va a estar ahí. Por lo tanto, yo antes de resolver, voy a resolver. Bueno, antes de todo, voy a resolver el paréntesis. Entonces, a mi dato. De aquí, yo le voy a sumar el 1 y ya después lo voy a multiplicar. ¿Cómo quedaría mi sustitución? Tú, Fer, ayúdame. Resistencia. ¿Qué es lo que pasa? Es igual a... De eso... Ay, no. Por R0... Es igual a R0, bueno, resistencia a 0 grados. Ajá. Por 1 más A... Coeficiente de temperatura. Aquí no está multiplicando el coeficiente por... Aquí, o sea, está... Es separado el coeficiente de mi temperatura por la temperatura. ¿De acuerdo? No vienen juntos. Pero, ¿cómo me quedaría en mi sustitución? Por ejemplo, yo tengo mi resistencia que ya calculé en mi problema anterior. Pero, perdón, sí, mi resistencia que calculé en el problema anterior. Paréntesis 1 más, ahora sí, mi coeficiente que es este de aquí. Paréntesis 40 grados, que es la temperatura a la que yo estoy buscando. ¿De acuerdo? ¿Tienen dudas hasta aquí con la sustitución? Paréntesis 40 grados, que es la temperatura a la que yo estoy buscando. Paréntesis 41 grados, que es la temperatura a la que yo estoy buscando. ¿Sí o no? ¿Qué significa su silencio? Porque no soy adivina. ¿Tienen dudas? Christian, I call. ¿Así me voy a ir con cada uno? estoy copiando o copio es que por eso se supone que no deben copiar ahorita no por eso se supone que le pidieron las diapositivas para final sino entonces yo les doy tiempo de copiar luego de que me hagan caso pero ya no subo las diapositivas a Carlson yo estoy haciendo lo que me están pidiendo y lo único que les pido es que en clase pongan atención y respondan porque después de eso tengo mil mensajes en whatsapp donde me preguntan lo que acabamos de ver en clase y yo sin problema les contesto pero si se me hace entonces que nada más estamos aquí como de yo quiero que me suba las bueno sí pero entonces para qué las quieren si solamente van a hacer el apunte pasa que donde salen las dudas es cuando ya se está haciendo el ejercicio por eso es que le salen los mensajes después de la clase pues los ejercicios los estamos haciendo ahorita ahorita necesito que me digan por eso yo necesito que no solamente darles yo la clase por eso les pido que ustedes lean el problema que ustedes me den los datos que vean la fórmula hagan la sustitución y de todas formas yo no les niego la ayuda yo estoy aquí con mi calculadora y yo les estoy ayudando pero si yo no recibo por parte de ustedes una participación también en donde se esfuercen por hacer el problema conmigo después entonces vamos a hacerlo a su manera yo les voy a explicar todo todo, todo, todo o sea no les voy a pedir a ustedes que participen para nada ¿va? y después ¿qué? también yo todo, todo, todo todas las dudas las voy a resolver y ya necesito que ustedes pongan de su parte para que ustedes mismos sepan en dónde están equivocándose y en dónde no lo entienden así lo hemos hecho no sé si solamente fue el día de hoy que están así como apáticos no querían tener clases no querían ver números hoy pero al horario no lo hice yo ¿Maestra? Maldi ¿es dónde sacó el coeficiente de bueno la A? el coeficiente de temperatura de la tablita ahorita pues obviamente no les estoy dando el tiempo de copiarlo porque se supone que iba a subir las diapositivas pero ay creo que ya me fui más espera, espera ya con más calma copian estas tablitas adelante demasiado perdón estas de la segunda tabla aquí como dice vas a sacar el coeficiente de temperatura de acuerdo al material del que estemos hablando ahorita yo relacioné los dos problemas creo que no funciona hacerlo así entonces voy a hacer problema por problema y entonces yo te voy a decir que necesito el coeficiente de temperatura para la plata por ejemplo entonces tú en la tablita pues lo vas a encontrar aquí ¿vale? sí maestra gracias dudas no realizan la multiplicación del coeficiente por la temperatura y les da el resultado de 0.1572 lo sumamos con el 1 y nos queda 1.1572 y ahora sí lo multiplican por la resistencia y obtenemos nuestro resultado ¿de acuerdo? entonces ahora nuestra resistencia a la temperatura de 40 grados centígrados es igual a 0.124.399 ohms y ya ese es nuestro resultado ¿de acuerdo? ¿dudas con algún renglón de la sustitución? ninguno pues bueno espero que la siguiente clase podamos repasarlos no estoy segura de que hoy haya quedado clarísimo pero al menos ya di los ejemplos y las fórmulas espero que de aquí al miércoles hagan el apunte y el día miércoles pues ya les daré los problemas para que los resuelvan en clase quizá no de clase o sea quizá solamente nos metamos para que ustedes hagan los problemas y mientras hacen los problemas les salgan dudas espero ¿de acuerdo? y pues espero que también tengan participación ustedes ¿va? si subo las diapositivas después precisamente es para que en clase pongan atención y les pido que solo copien las fórmulas para que cuando hagamos los problemas las tengan y podamos hacer la sustitución los datos anotar las unidades en las que los vamos a medir etcétera ¿de acuerdo? pero bueno pues ya simplemente hay días en las que no nos va tan bien aún así los temas están sencillos y yo no creo que tengan problema solamente necesito que sí se familiaricen con los términos o sea no vamos a poder estarlos llamando a o así porque nos vamos a confundir ¿de acuerdo? entonces hay que familiarizarse con el término y con el símbolo y ya es lo que les pido ¿de acuerdo? cuídense repasen el día miércoles entonces hacemos los ejercicios para que puedan repasar una vez que hagamos eso yo les subo el los problemas para esta segunda parte del proyecto voy a juntar esto y lo que vimos el día viernes ¿de acuerdo? nos vemos y si Gilberto te conectas ahorita que termine la sesión bye